Muy buenas tardes a todos, me presento, mi nombre es Alejandra Navarrete, actualmente soy parte del equipo nacional de SCOF, soy coordinadora del programa Healthy Lifestyles and Non-Communicable Diseases y el día de hoy traemos para ustedes, junto con los LPOs de AEMAUCA, SEMOAD, AEMULSA y SEMOACH, esta ponencia sobre bioquímica y metabolismo en el alcohol, impartida por el doctor Alfredo Rebollar Cruz. Queremos darle un agradecimiento al doctor que nos va a dar esta ponencia, esperemos que lo disfruten y bueno, esto es parte del concurso nacional de Quarantine Wars. Adelante doctor. Muchas gracias, muy buenas tardes chicos. De antemano una disculpa para aquellos que intentaron ingresar hace un momento, tuvimos algunas dificultades técnicas, pero bueno, reiteraré el agradecimiento por haberme considerado y volver a aplaudir su iniciativa de las Quarantine Wars, creo que es una excelente idea para estos momentos de contingencia y bueno, lo que vamos a hablar acerca del etanol lo vamos a dividir en dos sesiones. Esta primera es un poquito más acerca de lo que es, como dice el título, bioquímica, metabolismo, un poco de fisiología, de lo que pasa tanto del etanol en el cuerpo como el cuerpo que hace con ese alcohol. Y ya la siguiente semana abordaremos lo que es el alcoholismo como una enfermedad, como un problema de salud pública y vamos a ver todo lo que es ya clínica y el aspecto psicosocial del mismo. Entonces, vamos a empezar por hablar primero pues qué son los alcoholes. Entonces, cualquier alcohol que me digan tiene esta característica, que son hidrocarburos saturados o alcanos que contienen un grupo hidroxilo. De esto lo que quiero que se lleven es este grupo, el grupo H o grupo hidroxilo, le confiere la facilidad de estar, digamos, diluido, de poderse diluir en el agua por su polaridad. También sus características químicas le permiten atravesar la membrana celular mediante difusión facilitada, es decir, simple y sencillamente la atraviesa. No necesita ningún tipo de bomba, transportador ni nada más, ¿ok? No genera carga osmótica. En el tema de la clínica esto va a ser importante porque eventualmente ustedes van a tener que tomar e interpretar gasometrías en urgencias, en su clínica de neumo, de médicos internos y les van a preguntar, oye, ¿y el osmolalgapo, la brecha osmolal, cómo está? ¿Ok? Básicamente lo que hace esto es, el alcohol no le hace nada, porque como no tiene carga, la mantiene dentro de parámetros normales. Si estuviera elevada, piensen en intoxicación por muchas otras cosas, pero por alcohol no es. Ahora, ¿qué pasa con las membranas? Si bien es cierto que el alcohol atraviesa la membrana sin necesidad de ningún tipo de ayuda, no la va a dejar intacta. Estudios realizados en animales, evidentemente, básicamente lo que hacen estos estudios es jugar a emborrachar a los animales y lo que han observado es que aquellos que se les da cierta dosis de etanol diario, se observa esto a nivel de sus membranas, hay una disrupción de la estructura normal de las glicoproteínas y esto hace que la membrana sea como más líquida. Hagan de cuenta, es como si pusieran en el microondas una barra de mantequilla. Esto puede dar problemas a la larga porque cambia el potencial de acción de membrana y vuelve a las células más excitables. Paradójicamente también en aquellos, en los pacientes, en los animales más longevos, esta propia membrana que ya tiene años consumiendo alcohol genera un mecanismo de tolerancia que lo hace inerte a este cambio en su estructura. Y pues bueno, vamos a enfocarnos en el etanol porque pues es la, es el tipo de alcohol que tiene cualquier bebida adulterada sin importar cuál me diga. Ahora el metabolismo del etanol es hepático. El 90% del alcohol que ustedes ingieran va a ser metabolizado en el hígado. El otro 10% lo van a perder por orina, por transpiración, por sudoración y por vía pulmonar. Por eso el aliento alcohólico. ¿Ok? Para metabolizarlo en el hígado tenemos tres vías. La primera es el catabolismo mediante deshidrogenasas. Ustedes consumen etanol y en el citosol del hepatocito tenemos esta enzima que se llama alcohol deshidrogenasa que requiere un cofactor, es decir, una sustancia necesaria para que funcione. En este caso es un NAD oxidado y lo reduce. Esto convierte el etanol en acetaldehído. La razón de convertirlo en acetaldehído es que esta es la única forma en la cual este etanol puede atravesar la membrana mitocondrial para ingresar. ¿Ok? Y la importancia del acetaldehído es que es altamente tóxico. Entonces, por eso en cuanto ingresa a la mitocondria, una acetaldehído deshidrogenasa, que también tiene como un cofactor al NAD, convierte el acetaldehído en ácido acético o acetato. No viene en el esquema, pero deben de saber que después de esto también hay una sintetasa que convierte este ácido acético en acetil-CoA. Y esta es la forma en la cual el alcohol ingresa al ciclo de Krebs para producción de energía. La cosa con el alcohol deshidrogenasa es que no es eterna. Tenemos un número limitado de deshidrogenasas en el hígado. Entonces, una vez que nos las acabamos, es decir, que abusamos del consumo de alcohol, inicia este otro sistema que es el sistema por microsomas o el sistema MEOS. Esta depende de enzimas provenientes del citocromo P450. Entonces, lo que hace es lo mismo que dio una deshidrogenasa. Llega el etanol, es metabolizado por la CEP2E1 y lo convierte en acetaldehído. Y de ahí lo que ya habíamos visto. Importante recalcar que aquí lo que utilizas como cofactor es NAD fosfato reducido, hidrogeniones y una partícula de oxígeno. Por lo cual, tú lo que vas a perder va a ser NAD fosfato oxidado y agua. Esto es importante para cuando veamos un poquito acerca de qué relación tiene la vía del metabolismo del etanol con otras vías dentro del cuerpo humano. Y por último, tenemos un tercer sistema que es muy extraño de utilizar, que es el sistema por peroxisomas. Este es el más sencillo. Sin embargo, el que llegues a esto te indica que ya estás en un estado grave. Es tomo etanol y lo vuelvo a acetaldehído por acción de la catalasa. Pero lo que necesita la catalasa para poder funcionar es este. Ustedes la conocen como agua oxigenada. Se llama peróxido de hidrógeno. Y el que tú tengas este cofactor quiere decir que tú tienes un aumento de radicales libres en el cuerpo. Esto ya es llegar a dar patadas de ahogado. Tu cuerpo está viendo cómo le hace para que no te mates. Y bueno, ya del acetaldehído, lo mismo que ya hemos comentado. El alcohol tiene dos caras. Podemos decir de lo bueno del alcohol el rendimiento energético y el valor calórico que tiene. También, desde mediados del siglo pasado, se sabe que tiene cierto poder antiheterogénico que es cardioprotector. Ya después hemos estudiado que esto se debe al aumento de las lipoproteínas de alta densidad. Ahorita hablaremos de eso. Pero esto solo se puede llevar a cabo en bebedores moderados de alcohol. ¿Qué quiere decir beber moderadamente? 12 gramos por día. No más. El gramaje se destaca de acuerdo al porcentaje de alcohol y obviamente a los mililitros de alcohol que consumas. Aquí les pongo tres ejemplos. Evidentemente no es lo mismo la cantidad de alcohol por gramo que tiene una copa de vino comparando la misma cantidad de cerveza. Y así podrán jugar ustedes a hacer tablas de gramajes de alcohol de acuerdo a la bebida de su elección. Incluso hay gente que utiliza esto a su favor para evitar el alcoholímetro. Cosa que evidentemente no les voy a enseñar a hacer. Dentro de lo malo, podemos hablar de que inhibe la utilización de grasas, inhibe la gluconeogénesis, está relacionado con las principales causas de muerte del año pasado a nivel nacional en tres grupos de edad distintos. Si lo quisiéramos globalizar, hablamos de los grupos de edad de 15 a 44 años. Da síndrome de realimentación. No sé si ya estén relacionados con este tema. Lo vamos a ver también. Y también se predispone a una acidosis láctica. Entonces, vamos a ver cada uno de los puntos. El valor calórico es muy bueno porque ustedes saben que un gramo de carbohidrato te da 4 kilocalorías. Misma cantidad que te da un gramo de proteínas. Y un gramo de grasas te da 9. Cada gramo de etanol te da 7 kilocalorías. Es bastante bueno. No le llega a las grasas, pero sí te da más. Que la proteína y los carbohidratos. Esto no quiere decir que beban en lugar de comer. El rendimiento energético se refiere a la cantidad de ATP que tú vas a generar secundario al catabolismo del etanol. Para esto tendríamos que meternos en más cosas. Tendríamos que hablar acerca de bioenergética y cadena respiratoria. Ahora, no es el tema en este momento. Simple y sencillamente, dense cuenta que en el metabolismo por deshidrogenasas tú obtienes dos NADs reducidos, que son los NADs que tienen Hs. Uno por acción del alcohol deshidrogenasa y otro por el aldeído deshidrogenasa. Entonces, a nivel de la cadena respiratoria, cada NAD reducido te da 1.5 ATP. Entonces, aquí me improvisé en mi pizarrón. Ustedes disculparán la letra, de por sí no escribo bonito y luego con este mouse, pues no ayuda. Es decir, que aquí vas a tener tres ATPs. Pero no es la única moneda energética que te genera el metabolismo del etanol, porque como les platicaba, después de que ya entra la mitocondria, este ácido acético se convierte en acetil-CoA y entra al ciclo de Krebs y le da toda una vuelta. Y por cada vuelta, además, vamos a tener la producción de un GTP, que digamos en intercambio energético es lo mismo que tener otro ATP. Y también vas a obtener tanto NAD como FAD reducido por cada vuelta. Entonces, para no hacerles las cuentas largas, por cada vuelta del ciclo de Krebs, junto con estos tres ATPs que ya habías generado, vas a tener en total 15 moléculas de ATP por metabolismo de deshidrogenasa, que es un bastante buen rendimiento energético. ¿Ok? Hay aumento del HDL, como les digo, eso se sabe realmente desde muy poco tiempo. Los primeros estudios que encontré datan de 1996-97, pero incluso los más modernos llegan a esta conclusión. hay un aumento de niveles de HDL en comparación de los pacientes que beben moderadamente alcohol contra los que son abstenios. ¿Por qué? Pues no se sabe. Se sabe que está, hay estudios retrospectivos y lo único a lo que se llega es eso. Hay un aumento. Ahora, les voy a mostrar estas tablas en donde pueden ustedes compararlo por su propia cuenta. Entonces, cuando hay un consumo de alcohol conforme va creciendo de ninguno a menos de una vez de un al día, una vez por día y así, como es bastante importante el cambio de incidencia de enfermedades cardiovasculares de los abstenios hacia los que sí toman alcohol con cierta regularidad. Tanto en hombres como en mujeres. Obviamente, la causa de muerte general en los hombres pues es mayor porque uno, en teoría, la incidencia del consumo de etanol es mayor en los hombres y dos, de por sí tendemos a hacer cosas que no son muy inteligentes como tratar de pasar entre dos casas poniendo una escalera de metal por decirles algo. Entonces, otra cosa que tenemos que comparar pues es ver la mortalidad a nivel a un nivel más grande. Entonces, se hizo este mismo estudio, se comparó la cantidad de consumo de vino contra la mortalidad por enfermedades cardiovasculares y contra la mortalidad por causas generales. Y entonces, podemos ver cómo en Francia que es el principal consumidor de vino a nivel mundial es el segundo país con menor índice de mortalidad por causas cardiovasculares en el mundo. Y así podemos irlo relacionando. Italia también entra en el top 5, España está en tercer lugar de los más bajos. Entonces, sí, definitivamente no hay algo que ver. Si alguno de ustedes tiene la fuente de por qué o alguna teoría de verdad, háganla llegar porque es algo que nos tienen intrigados desde hace bastante tiempo. También este índice de radio de bebidas por día más o menos también, vean cómo a mayor bebida también las enfermedades coronarias disminuyen, pero también conforme vamos bebiendo más aumenta la posibilidad de tener accidentes, cáncer, enfermedades cerebrovasculares y pues cualquier otra causa. Por eso la importancia debe beber moderadamente. Ahora, ¿cómo afecta el metabolismo del etanol a la utilización de grasas? Esta vía de aquí se llama betoxidación, es lo que vamos a activar cuando tenemos que empezar a utilizar grasas, es decir, que nuestro metabolismo de carbohidratos ya no lo acabamos. ¿Qué es lo que hace? Pues básicamente agarra un ácido graso, ustedes visualícenlo como si fuera un bloque de legos puestos unos sobre de otros, eso es un ácido graso. Lo que hace la betoxidación es ir quitando bloquecitos, cada vuelta quita un bloque, cada vuelta quita un bloque. La cosa aquí es que en cada vuelta necesita este NAD oxidado. Lamentablemente tú ya lo utilizaste, el metabolismo del etanol se lo robó a la betoxidación porque tú decidiste salir de antro. Entonces queda inhibida esta utilización de grasa por falta del cofactor. Hablando de la gluconeogénesis y la acidosis láctica, el problema es un excesivo poder reductor, es decir, generaste ya tanto NAD reducido que la balanza bioenergética digamos se va hacia un lado porque le pesa más. Esto genera dos cosas, bueno, tres en realidad. Uno es la excesiva formación de glicerol 3-fosfato y la otra es que el piruvato va a tener como mayor afinidad a irse hacia la lactato deshidrogenasa antes que la piruvato deshidrogenasa. Esto va a ser obviamente que formes grandes cantidades de lactato, por eso te predispone para acidosis láctica. Y hablando de la gluconeogénesis, se inhibe debido a que tú empiezas a formar de este piruvato grandes cantidades de malato, cuando tú lo que necesitas para continuar tu gluconeogénesis tal como la querrías sería oxalacetato. ¿Ok? Esto provoca que los pacientes alcohólicos suelan tener antes que la acidosis episodios de hipoglucemia y se justifica por dos cosas. Uno, porque inhibas la gluconeogénesis, sí, pero en segundo lugar, recuerden que la gluconeogénesis se activa por deficiencia de insulina, es decir, en condiciones normales porque no estás comiendo. Y pónganse a pensar, creo que todos hemos tenido algún Tx8 en nuestra colonia, piensen cuántas veces lo vieron o lo han visto comer. Si le caen 10 pesos, los utilizan alcohol, entonces son personas que no comen. Entonces, vaya, tienen por dos mecanismos distintos esta hipoglucemia. De la mano con esto vamos a hablar del síndrome de realimentación. Este esquema lo resume muy bien y está muy sintetizado. El síndrome de realimentación se da, sí, en los pacientes alcohólicos, pero también, por ejemplo, en pacientes que estuvieron presos, que estuvieron privados de su libertad por X o Y razón o gente que hace este tipo de dietas como la dieta cetogénica o dietas que te prohíben por completo el uso de carbohidratos, también se observa. ¿Qué es lo que pasa? Debido a que tú ya no consumiste carbohidratos por X o Y razón, digamos que tu páncreas pues se acostumbra a no producir insulina, pero lo que sí produce y un buen es glucagón y cortisol porque son hormonas de estrés y si tú sometes a tu cuerpo a este tipo de dietas lo estás estresando. Esto activa vías que normalmente solo se activan en el ayuno como son la glucogenólisis, la gluconeogénesis y el catabolismo de proteínas. Entonces, te empiezas a comer a ti mismo. Te empiezas a comer, hay depresión de electrolitos, proteínas, grasas, te empiezas a comer lo que haya porque ya no tienes carbohidratos. El problema viene cuando ese preso sale y se va a dar un banquete. Cuando ese alcohólico, un alma caritativa lo ingresa a su casa y lo primero que le pone enfrente es un montón de pan o una cena así como tipo buffet. Pasa este fenómeno de refeeding o realimentación y hace esto. Este cuerpo normalmente está acostumbrado a secretar insulina de esta manera. Vamos a suponer que esta gráfica es su glicemia y para mantenerla a este nivel que digamos es la meseta normal, este cuerpo que no está acostumbrado ya a secretar insulina ni a trabajar con carbohidratos, bueno, necesita un piquito así, chiquitito, chiquitito. Tú le haces el refeeding al paciente y lo que va a pasar va a ser algo así. De entrada va a tener una gran cantidad de glucosa de un momento para el otro y luego para poder volverlo a bajar a la glicemia normal va a tener que sacar un pico de insulina gigantesco y esto va a disminuir su glicemia todavía por debajo de lo que tú debiste haber esperado. entonces al tener un pico de insulina tan grande acuérdense que a nivel tanto muscular como de tejido adiposo ustedes tienen un glute que se llama glute 4 que depende de la insulina y es para meter esa glucosa a la célula entonces secundario a este refeeding y a esta secreción excesiva de insulina vas a tener un aumento de la captación de glucosa pero de otros metabolitos de otros electrolitos también como fósforo magnesio y potasio vas a empezar a acelerar tu utilización de tiamina que es una vitamina y todo lo que esto te y todo lo que esto te condiciona hipofosfotemia hipocalemia que es muy importante sobre todo a nivel de contracción del corazón hipomagnesemia déficit de tiamina vaya vas a empezar a utilizar todo a lo bestia porque no sabes cómo hacerlo es como si a un niño chiquito le estás acostumbrado a darle de domingo 10 pesos y la próxima semana le das 500 o sea lo va a gastar en puras cosas que no o sea que no necesita y no vas a ver ni cómo administrarlo es lo que pasa con el cuerpo en el síndrome de realimentación ahora a nivel del sistema nervioso central es todo un mundo también yo estoy tratando de no darles como tantas bases moleculares para no confundirlos y porque finalmente la ponencia está enfocada a darle después la visión de la salud pública pero encontré este artículo que está muy bueno si en el grupo me mandan su correo nos encargamos de ver la forma de hacérselos llegar es una revista española que se carga solamente de trastornos adictivos y así se llama tal cual artículo cómo actúa el alcohol en nuestro cerebro y tiene esquemas muy buenos y te habla te lleva como paso a paso de qué es lo que hace el alcohol en tu cerebro entonces en resumen lo que te dice este artículo es que tanto los efectos eufóricos hipnóticos y las conductas de refuerzo del etanol están mediados mediante una sobreactivación en la vida del receptor GABA eso justifica la inhibición por eso eres como un niño chiquito y sientes que te puedes aventar del segundo piso y caer de pie sin que pase mayor problema por eso crees que puedes ir a 130 kilómetros por hora y no habría razón de chocar en segundo lugar no menos importante inhibición de receptores de NMDA y por tercero una sobreactivación del sistema dopaminérgico mesolímbico o sea un sistema que te hace cuando está sobreactivado inhibes esta vocecita y esta parte lógica en tu cabeza que te hace pensar a futuro sobre esto también hay un artículo bastante interesante de hecho creo que está en video los niños lo tienen expresado digamos más que un adulto y entonces es bien raro que un niño o un adolescente piensa en la muerte pero conforme esta pregunta se le sigue haciendo a las mismas personas años y años después como que ya van siendo más conscientes de su propia existencia entonces este artículo es interesante por si lo quieren leer también nos observa que el consumo crónico induce tolerancia es decir el consumo crónico moderado ayuda a aumentar el número de receptores tanto para el glutamato como para el GABA y entonces tu respuesta se va desensibilizando por eso tienen por eso todos tenemos un amigo que se va de fiesta y sale de antro cada semana y neta se puede se puede echar un barril y no le pasa nada pero tienen a su amigo que nunca nunca los acompaña y con la primera cuba se marea crea esta tolerancia ahora ¿qué pasa con el metanol? el metanol en teoría no deberían de consumirlo sin embargo déjenme decirles que en el servicio de urgencias de los hospitales no es un tema extraño ver pacientes que ingirieron metanol ¿en dónde se encuentra? en algunos productos para limpieza en productos para limpiar caucho se encuentra por ejemplo en productos similares al tiner que sirven por ejemplo para los zapateros para quitar mancha y limpiar piel y en el anticongelante entonces el metabolismo del metanol es muy similar al del etanol tú consumes metanol entonces este metanol igual la gran mayoría el 90% va a llegar al hepatocito en el citosol este metanol por acción del alcohol deshidrogenasa la misma que actúa sobre el etanol alcohol deshidrogenasa va a convertirse no en acetaldehído en formaldehído el formaldehído ya es perfectamente capaz de atravesar la membrana mitocondrial pasa a la membrana mitocondrial y ya adentro una formaldehído deshidrogenasa lo convierte en ácido fórmico ¿cuál es la relevancia de esto? el formaldehído es tóxico pero no te mata los pacientes van a sentir que se queman por dentro por cambios a nivel de la membrana y otras cosas pero de eso no se van a morir por el metanol tampoco lo más importante de este metabolismo es el ácido fórmico el ácido fórmico sí es un veneno entonces los pacientes llegan intoxicados por metanol por bebidas adulteradas porque vaya estos viejitos que ya cualquier botella se la quieren empinar obviamente también adolescentes que están probando y niños pequeños que no hubo la suficiente cautela de dejar fuera de su alcance productos de limpieza pues llegan por eso vamos a hablar de intoxicación por metanol sí la siguiente semana pero básicamente les voy a adelantar y quizá valga la pena entonces que se pongan a pensar porque el tratamiento de primera elección es emborracharlos paciente que te llega con intoxicación por metanol lo llenas de etanol y pues a ver si desea mi doctor de bioquímica a ver si les gira el por qué la siguiente semana entonces pues esto sería todo acerca de esta ponencia realmente como les dije quizá es la que es un poquito más tediosa por toda la par porque es 100% teórica la bibliografía mi primera bibliografía o mi primer punto de referencia pues fue la experiencia y la verdad no tengo problema en decírselos yo tengo ya varios semestres siendo asesor de bioquímica en la facultad de medicina en la UAM y entonces pues es un tema que tengo que repetir semestre tras semestre y grupo tras grupo pero obviamente pues no me podía quedar nada más con lo que yo sé desde hace pues ya algún par de años entonces pues obviamente busqué los artículos que fueran recientes obviamente para epidemiología pues busqué alguna página seria del gobierno y pues bueno si a ustedes les llama la atención algún título de aquí pues háganlo saber y con mucho gusto se los repartimos ok este en particular y qué bueno que lo marqué que se llama Alcohol y Fisiología Humana es un artículo que consta de cinco capítulos y en cada capítulo te aborda un tema distinto entonces en el primero por ejemplo te habla de la nocividad y luego de los beneficios y luego de otros usos o sea está muy padre este sí me interesaría que todos se lo llevaran y pues ya sería todo como siempre como en cada exposición siempre se tiene que terminar con alguna frase por alguna razón yo escogí una de mi autor favorito que es Edgar Allan Poe cuando un loco parece completamente sensato es ya el momento de ponerle la camisa de fuerza también para los estudiantes de medicina no no se extrañen verse tres días seguidos sin dormir preocúpense el día que les deje de interesar y pues mi contacto por si necesitan algún algún artículo quieren platicar acerca de un tema tienen alguna duda que no hubo oportunidad de contestar o no quisieron hacer en el grupo con mucho gusto la contestamos y pues los invito a la siguiente semana vamos a ver ya temas como más clínicos psicosociales y por supuesto lo que más nos interesa ver esto como un problema de salud pública muchas gracias muchas gracias doctor agradecemos su ponencia igual como comentaba todas las dudas que tengan las pueden mandar al grupo de whatsapp o mandarle un correito o un mensaje al doctor y este les recordamos nuevamente contestar la encuesta que es anónima sobre hábitos de consumo de alcohol y en un momento también les enviaremos el cuestionario para la evaluación de esta ponencia y ser acreedores de su constancia muchísimas gracias doctor por parte del comité permanente de salud pública y nos esperamos verlos la próxima semana en la próxima ponencia a la misma hora muchas gracias 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 gracias